Somos únicamente dos de las 32 entidades federativas, además de Coahuila y San Luis, que tenemos un laboratorio forense en el cual se analizan muestras como de saliva, de sangre, de restos óseos a familiares de personas desaparecidas o no localizadas, que tenemos una cantidad importante de funcionarios, más de 60, en otras entidades no llegan ni siquiera a la mitad, que tenemos sedes regionales en las cuatro regiones geográficas de San Luis Potosí, y bueno, esa parte la abordamos, hay planes para tener un cementerio forense, donde se almacenen restos de personas no identificadas para poder hacer lo propio y poder ubicar a sus familiares, hay buena empatía con todos los funcionarios del gobierno federal, y bueno, pues entre otros temas que abordamos. ¿Este proyecto del cementerio va a significar que entonces ya no van a estar las cosas comunes? Exactamente, ese es el propósito y es una herramienta más para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de esta forma cerramos el ciclo completo de todas las herramientas que se requieren para poder atender este asunto. ¿Y sería un recurso local o federal? No, sería compartido, nosotros como Estado estaríamos proponiendo el espacio donde se edificaría, y a través de los subsidios federales estaríamos haciendo lo relativo. Tenemos algunos espacios ahí identificados, tan pronto lo definamos, lo compartimos. ¿Y en materia de inversión cuánto se está viviendo? Pues mira, en materia de inversión nosotros estamos recibiendo actualmente un subsidio federal de 21 millones de pesos, que se ve incrementado con una cantidad similar, es decir, al asunto de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se le entregan, monetariamente hablando, más de 40 millones de personas. Y en ese sentido, recuerdo que el gobernador había dicho que creo que una vez que hicieron este limpieza de la base de datos, creo que eran, si no me equivoco, 1.111 personas en condición de desaparecer. ¿Esta cifra sigue vigente o cuál es la que ustedes, no sé si hayan hablado ahí con la... Sí, mira, varias cosas relacionadas con ese tema, como por ejemplo la depuración del padrón que mencionas, hay muchas personas que ya están ubicadas y que no han sido bajadas de ese padrón nacional, entonces por ahí establecimos algunas estrategias para poder llevar a cabo la revisión del mismo. También hay un problema similar en las 32 entidades cuando de manera voluntaria se ausenta una persona de su entorno, ya sea familiar o inclusive laboral, que no se ubican, pero lo hacen de manera voluntaria, como ocurrió hace una semana con la niña, porque es menor de edad, del municipio de Tamasunchale, que se fue con su pareja, un personaje de mayor de edad, y fue ubicada en Cancún y con todo, y que fue ubicada, pues expuso a los familiares que no querían regresarse, evidentemente tuvimos que hacer esa maniobra junto con los familiares porque es menor de edad. Pero como estos asuntos se generan todos los días, y lo peor es que tienen escaladas sociales y mediáticas importantes, entonces eso también pareciera que se generan climas de atmósferas donde hubiera personas desaparecidas o no localizadas de manera importante, cuando no lo hay. En San Luis Potosí nosotros tenemos una eficiencia de más del 80% en esta materia, entonces, bueno, pues vamos muy bien, estamos contentos. En este caso, se procedió penalmente, nada más, disculpe, secretario. ¿En cuál? En este que comenta de la chica que se fue con... No, bueno, nosotros por supuesto que pusimos el conocimiento de la autoridad investigadora, sobre todo el hecho, es decir, que una persona mayor de edad... Se habría como estupro. Así es, y bueno, pues se está realizando la investigación, porque es importante, ¿no?, dar reseguimiento a eso, porque luego pareciera que ya se ubica la persona y nos dejan con una carretera federal que fue bloqueada por casi 12 horas. Imagínate todo lo que pudo haber sucedido. Y bueno, pues estos personajes, sobre todo el varón mayor de edad, sin ningún castigo. Secretario, preguntarle sobre la elección de magistrados y jueces. ¿El gobierno federal no les ha pedido apoyo para poder llevar a cabo este proceso que será el próximo año? Sí, ayer también, a ver, hay que dividir dos temas. Uno, lo que sucede a nivel federal, que el próximo domingo se cierran ya las plataformas para registrarse en tres espacios. Las plataformas que te habló el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Invitar a todos los abogados, ¿verdad?, que reúnan esos requisitos, o sea, que participen en esta convocatoria que se está generando para poder elegir a jueces y magistrados federales. Así también nos lo indicó ayer la señora Secretaria de Gobernación. Y en el caso local, decirte que estamos trabajando para que antes de que concluya el año podamos tener una reforma judicial local, que el año que entra tendrá la renovación total del Poder Judicial, 66 jueces, 16 magistrados y 3 consejeros. Secretario, de mi parte, preguntarle en otro tema. Se cumplen tres años de que se prometió buscar la negociación para retirar las casetas de Oconal, que, bueno, evidentemente están afectando a proveedores y trabajadores en estos tiempos. ¿Cómo van los avances? ¿Si ya hay alguna certeza? Pues no, mira, la verdad es que la negociación no avanzó como nosotros hubiéramos querido. Hay, por supuesto, algunas ofertas sobre la mesa por parte de la concesionaria, pero nosotros trabajamos a largo plazo, seguimos en todo lo que tiene que ver con la maniobra jurídica que se planteará para poder lograr lo anterior. No se trata aquí de desconocer derechos adquiridos, sobre todo de personas morales que hayan tenido algún tema de inversión. Se trata de poder liberar, pues de cierta forma, esa barrera que existe en el pulmón económico de San Luis Potosí, que es la zona industrial. ¿Y en ese sentido cuáles son esas propuestas? Pues vamos avanzando. Ah, las propuestas son varias. Son reducir un poco la tarifa, son generar otra caseta más de cobro, porque también se hacen ahí los embotellamientos, son hacer los primeros kilómetros desde la carretera 57 hasta donde están las casetas, ampliarla a dos carriles más, que no está mal, aunque el propósito del Estado es liberarlo en forma total, absoluta y plena.